¿Qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarnos del poder? ¿Cuántas? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una edición, a tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. Mire, yo ya veía venir esto. Ahora los areneros aplauden a Twitter y le piden a Twitter que cese ya las campañas políticas ahí. Porque ellos piensan que opinar de política en Twitter, eso es hacer campaña en contra de ellos. Esto ya es cosa muy estúpida y solo se le ocurriría a una arenazi. Veamos esta noticia. Aquí, vean esto. Vaya, gracias Twitter. Ahora haga lo mismo con las políticas de odio, por favor. Nos debe unir nuestra humanidad, no al ciberbullying. Oigan, pero ¿cómo no quieren que les hagan bullying a estas mujeres si salen de mal queridas diciendo que son atacadas? Obvio, obvio. ¿Cómo no van a ser atacadas si nos han robado? Vamos a ver los comentarios que aparecen acá. Fíjense. Aquí es una decisión de que Twitter va a dejar de publicitar las campañas políticas a través de Twitter. Y pone, vaya, gracias a Twitter. Según ella, en su idea, en su cerebro de pollo que tiene, o yo no sé si tiene un ladrillo en vez de cerebro, Margarita de Escobar, piensa de que opinar de política en Twitter lo va a salvar del 2021. Dice, púdrase señora, Úrsula Tóxica, como siempre, a los de arena son los primeros que les darán bang. No le hagan bullying a Margarita, por favor, no sean así con tan distinguida dama. Y mira lo mensaje que aparece. Y eso no es todo. Vamos a ver otra parte. Dice, hagamos una agenda digital nacional. ¿Qué quiere decir ella? Ella realmente lo que quiere decir es, por favor, ayúdenme a hacer un club de troles, porque yo sola no puedo con todo esto. Solo a mí me atacan. Dice, súper interesante. Cambiar la sociedad no es de estar solo en redes tirando piedras a los que hacen que las cosas cambien. Se debe aprender a ceder. Es un mundo complicado. Gracias por compartir. Les digo, en el adoquín que tiene a ella, que a veces le funciona de cerebro, según ella, los trabajos no se dan por las redes. Claro, el mundo es digital. Vieron, gente, el buque le dijo, dinosaurios así se extinguieron, porque no entienden el mensaje. Muchos interpretan que su rol para cambiar la sociedad es juzgar lo más posible. Si tuitean sobre cómo alguien no hizo algo bien o escribió algo mal, puso la tilde en donde no era. Vaya, miren, esto es diferente a lo que ella está hablando. Pero, ¿qué es lo que pasa a ella? Súper interesante. Cambiar la sociedad no es estar solo en redes, tirando piedras a lo que hacen. Y entonces, si ellas son los que callan, ¿y entonces cómo nos vamos a dar nosotros cuenta de algo? Vamos a ver los comentarios que le hacen. Ah, bueno, aquí tenemos este. De acuerdo, cambiar de sociedad también es devolver los robados. Para que no te hagas la magia, cambiar la sociedad es devolver los sobresueldos robados. Así le pone Marcelo Larín. Ah, ching, así soñó. Miren esto. Son ustedes los que deben ceder, señora. ¿Y cómo le harán para devolver todos los asesinos, todos los asesinados con la corrupción? Así como todo el dolor y sufrimiento durante tanto año, la cual llega a ser criminal, crímenes de lesa humanidad. Y todo lo que nos tomará reconstruir el país, 3 mil millones de diásporas, 3 millones y familias destrozadas. Eso es lo que le están diciendo ahorita a la cerebro de pollo de Margarita de Escobar. Estos areneros, 6 millones allá, 3 aquí, 30 mil seguidores y ningún comentario positivo, constructivo, edificante. Ya están desgastados. Es mejor ir pensando en ahorrar y ver qué otras cosas harán después del 28 de febrero. Dos escobas y tres dulces, por favor. Y bueno, los símbolos de la marrana y cosas así. Bien, es que según ella, aquí en esta parte que dice que las cosas cambian, se debe aprender a ceder. ¿Por qué va a ceder el presidente Nayib? Yo hago absurdo estas cosas. Yo las hago muy absurdas que ella salga con esa idea de que hay que aprender a ceder. Eso le quiere decir a Nayib, pero el presidente Bukele no tiene por qué ceder en lo más mínimo. Así que, amigos, ahí les dejo yo este comentario porque me hizo gracia. Como ella le pide a Twitter que por favor ya no le hagan bullying a ella. Y no solamente estoy seguro que Margarita, la mayoría de las malqueridas está así porque sabe que cada cosa que hace, las redes sociales se las saquen. por ellas nos eliminaran las redes sociales y volviéramos a la época de la oscuridad cuando a ley nos teníamos que intoxicar con los panfletos del LPG y EDH y la cloaca que era TCS también. Pero lo siento, chavaca, la nueva revolución ya llegó al país. Así que, amigos, ahí se los dejo. Están llorando porque hacen bullying. Ya no roben y devuélvanlo robado. Eso es todo. Hasta pronto. ¿Qué más podemos, qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarlos del poder? ¿Cuántas?